Bueno, tema hecho por el Sigala Hecho por... El Sigala es un tipo Sí, es un cantor en español Por el Bebe Valdés Por muchas veces Por la cueva Y aunque tú Me has echado al abandono Y aunque tú Has muerto mi ilusión En vez de maldecirme Con justo entorno En mis sueños te colmo En mis sueños te colmo En bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento un dolor profundo De tu partida Y yo lloro Sin que no sepa Que ya han dormido Tiene lágrima negra Tiene lágrima negra Como mi vida Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento un dolor profundo De tu partida Y yo lloro Sin que no sepa Que el llanto mío Tiene lágrima negra Tiene lágrima negra Como mi vida Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Aunque me cueste morir Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Y yo no quiero sufrir Ya me ha dado una voz metada Ya no es mi santa No es mi gitana Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Y yo no quiero sufrir 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 Que no vayas a tocar mi puerta En mi casa Está siempre abierta Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Y yo no quiero sufrir Aunque me cueste morir Pues yo quiero ver bailar O venga la gente de france Al ritmo de la guitarra Que con su cuerda le das a vos Y tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Y yo no quiero sufrir Aunque me cueste morir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Y yo no quiero sufrir Que tú me quieres dejar Y yo no quiero sufrir Contigo me voy Y yo no quiero sufrir Aunque me cueste morir ¡Bravo! 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 ¡Bravo!